Durante esta emergencia que estamos viviendo del COVID-19, estamos implementando estrategias de mercadeo digital y hemos diversificado los canales de comunicación con nuestros clientes. Así como hemos hecho tres proyecciones de cash flow, uno a tres meses, uno a seis meses y uno a un año para poder ser más flexibles como empresa, así como estamos haciendo uso del network en Centroamérica para diversificar un poco el riesgo. La verdad que el programa me ha llenado de herramientas para poder enfrentar esta crisis de la mejor manera.